Oye castellano, tráeme un micrófono pa'ca, que le voy a cantar una historia muy real De la mujer cubana, la perla más bella del mar, tienen el sabor de caña y de melado Tienen el sabor de caña y melado, ellas tienen, ellas tienen, ellas tienen el sabor, el sabor de caña y melado La mujer, la mujer, la mujer cubana, caballero, que Dios la bendiga por haber nacido Ay, por haber nacido en la isla, en la isla, en la isla más bella del Caribe Qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son las cubanas Qué ricas son las cubanas ¡Jaime! ¡Oye, Jaime! ¡Estoy amando! La cubana es la reina del Edén Mi cubana es la reina del Edén La cubana es la reina del Edén Caballero, a la cubana le gusta que le den Caballero, a la cubana le gusta que le den